¿Qué ves, don Pedro? Géminis. Géminis. Bueno, tu actitud ante el amor cambió. Ahora te buscan, te desean, te aman con todas tus recuerdos. ¡Qué bueno! ¡El clima te toca! Y también, lo más lindo, que te aman con todos tus defectos. Ese amor incondicional de alguien que te admira y que te quiere, este fin de semana será excelente para ponerlo en acción desde cualquier plan. Y lo que surja en su mente, no importa. Por muy descabellada que sea la idea, llévela a cabo. Este fin de semana, luz verde y chipe libre. ¿Luz verde para el amor? Para todo. Para la fantasía, para el erotismo, para los momentos de intimidad, para todo. ¡Ah, Géminis, andar con el seguidor arriba! Sí, es que este es un fin de semana muy importante. Y además que es un fin de semana largo. Largo. Para que goce, goce. No entiendo por qué dicen largo, es que el lunes es feriado. Es que es un fin de semana. O sea, es que dicen un fin de semana más corta. Pero este no es del corrido. No, no es del corrido. No, no es del corrido. Puede haber sándwich. Algunos se toman sándwiches. Tengo una pregunta. A mí me encantan los sándwiches. ¿Pregunta? Sí, esta pregunta dice así. Se me cruzó un Géminis y me enganché con todo el corazón, pero siento que me aleja cada día. ¿Qué hago? Pregunta Alba Patricia. Bueno, es que los Géminis son escurridizos. Piensa que son gemelos. Quizás un día te cruzaste con un gemelo y después el otro te está correteando. A los Géminis no son fáciles de conquistar. ¿Cómo se conquista un Géminis? Con mucha paciencia, con inteligencia, con astucia y sobre todo con mucho cuento, porque a los Géminis les gusta la expresión inteligente, de vividas, de mundo, con aventuras. Que le enseñen cosas. Sí, y los Géminis son muy inteligentes, así que hay que estar por sobre ellos. Claro, tiene que admirar a alguien entonces. Mucho. Bueno, todos tenemos que admirar a la pareja, pero Géminis es una persona muy difícil de conquistar, porque ya son inteligentes y hay que estar más arriba de ellas. Lo que pasa es que el amor de Géminis además es un amor profundo. Muy profundo y escurridizo, así que ten paciencia. A la chica que nos escribió, ten paciencia y te entiendo, porque los hombres Géminis son bien atractivos. Tengo a mi hermano Géminis, lo conozco bien. Voy a quedar hasta ahí.